Hola chicos, mi nombre es Jose y nada más vengo a explicarles lo del cenote, el cenote está aquí atrás y muy pronto va a estar muy limpio y nada más quiero que les suscriban al canal de mi amigo de Angelus, muy pronto este cenote va a estar vivo, de hecho está muy abandonado, tiene un chingo de basura y todo eso, entonces también suscríbanse a mi canal que es más, para mi canal es más pesca, muchas cosas puedo atraer, voy a atraer lo que es la pesca deportiva, pesca de carreras, pesca de a mano, pesca de lancha, o sea todo tipo de pesca, entonces ahorita nos estamos más enfocando a limpiar los cenotes, que también yo pesco en cenotes, aunque no se crean en los flutadores y todo eso, y este es un cenote muy lindo, muy hermoso, el agua se ve muy clara y todo, y está bueno para bucear y todo, tiene vida, tiene tortugas, por supuesto tiene cocodrilos, supuestamente tiene cocodrilos y todo, y tiene peces, lo que no he checado aquí es que si hay peces muy grandes o muy chicos, como sea, pero nada más les invito a que compartan este video y que nos apoyen, no pedimos nada de dinero, nada más pedimos el apoyo, a que nos ayuden a limpiar, o que nos echen la mano para limpiar y no está contaminando lo que son los cenotes, el planeta, el agua, el aire y todo, nada más les pido que seamos, nos apoyen y todo eso, y este va para, este video va para mi amigo Angelus, como ya les dije, su canal es de Angelus y Seminite Planet, él tiene más videos que yo y apenas estoy empezando, apenas estoy mostrando a la cara y todo eso, y hasta la próxima.